En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, llamo e invoco al bendito mensajero de Dios, Arcángel Gabriel, ángel de la paz y la esperanza. Amado Gabriel, aquí y ahora pido tu asistencia e intervención por esta petición que te presento. Ayúdame en este difícil momento de aflicción y preocupación por la que estoy atravesando. Menciona con fe tu petición y lo que deseas recibir. Gracias amado Gabriel por honrarme con tu divina presencia en este momento. Bendice a mi familia, bendice mis palabras y mis buenos propósitos. Y con el alma consagrada al Padre Creador, a Cristo Jesús y a María Santísima, elevo mi oración y te ruego me ayudes a disipar la niebla que impregna mi mente y mis caminos. Permite que tu luz blanca de la pureza me ilumine y me guíe a las decisiones correctas, en especial aquellas que me llevan a cumplir con los deseos de Dios Padre. Y anúnciame las buenas noticias que alegran mi vida. Ángel guardián de María Santísima, ilumina las penumbras en las que me encuentro hoy. Envíame tus anuncios y cuando lleguen a mí, ayúdame a distinguirlos con claridad. Ruega por mí y mi familia, ante Dios nuestro Señor. Ayúdame a merecer y recibir dignamente la gracia de la bendición divina, y que sea yo un, una fiel y eficaz mensajera, mensajero del Evangelio. Por eso necesito que tú, mi bendito Arcángel Gabriel, me brindes tu auxilio y me ilumines con tu luz, para que así se disipe y limpia toda la niebla que impregna mi mente y pensamientos. Ayúdame y hazme llegar tus mensajes a través de mis sueños, o en la mejor forma que tú consideres para tomar las decisiones correctas. Limpia y purifica mi espíritu, concédeme tu gracia, paz y curación. Bendito Embajador de Dios Padre, tráeme el mensaje y el milagro que espero. Sé tú el que solucione mis tristezas y ansiedades. Trae hasta mí el amor y la compasión de Dios Padre, para aliviar mis carencias sentimentales, mis necesidades físicas y materiales. Oh amado Gabriel, tráeme el amor de Dios para calmar mis angustias. Tráeme consuelo, bañame con tu luz de la pureza. Cura mi cuerpo, mente y espíritu. Limpia y libera toda impureza que reside en mí. Trae hasta mí las divinas gracias y bendiciones que espero recibir, y en esta hora de aflicción no demores en entregar mi petición al Padre Celestial. Haz que sea posible recibir el milagro que preciso, y así alcanzar la tranquilidad que tanto deseo. Irradia tu luz blanca en mí, transformando y purificando mi ser interior, y que pronto se resuelvan mis problemas y angustias. Todo esto te pido en nombre de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo y de la Santísima Virgen María, Reina tuya y mía. Amado Gabriel, haz que la alegría sea permanente entre nosotros y no permitas que nada ni nadie bloquee las bendiciones que he de recibir del Altísimo. Gracias por todo lo que me concedes, por guiar y guardar mis caminos día a día, cuidándome y protegiéndome. Gracias por tu divina ayuda. No me abandones, quédate conmigo, y con mucha fe y certeza espero las buenas noticias y milagros del cielo. Ya doy por hecho, y ya hecho está. Amén.